Desde que yo te vi y tú me gustaste Fue tan govillo en ti que me atraía No sé si era tu risa o tu voz Te dará yo comprendo que es amor Me hiciste tan feliz aquellos días Contigo yo me siento hombre solamente Pero hoy tú te has marchado para tres días En este tiempo vivo yo amargamente Yo a ti te daría la sangre de mis venas Los besos de mis labios Besos de mis cegueras Me consolaría con amarte en silencio Con saber que me amas Con grabarte y a ti un beso Regresa pronto amor yo te lo ruego Espero noche y día tu llegada Yo sé que son tres días solamente Pero es que yo sin ti no valgo nada Me hiciste tan feliz aquellos días Contigo yo me siento hombre solamente Pero hoy tú te has marchado para tres días Pero tú te has marchado para tres días En este tiempo vivo yo amargamente Y a ti te daría la sangre de mis venas Los besos de mis labios Y a ti te daría la sangre de mis labios Me consolaría con amarte en silencio Con saber que me amas Con roba vete y darte un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!